Los museos son espacios de sensibilización, de educación, de cultura. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad, no solo esta que tiene fronteras que es esta ciudad, sino el mundo donde hay tantos valores que nos cuestionamos todo el tiempo, porque creo que la mejor forma de lograr el planeta que nosotros queremos es a través de la educación. Y los museos son una fuente de educación. La UNESCO decidió marcar un día en el que todos los países que están en la Organización de las Naciones Unidas celebren la importancia de preservar objetos, acervos que nos vinculan con la historia, con la memoria. Con la expresión humana, con el quehacer humano. Hay museos de todo tipo en todo el mundo. Y dedicarle un día yo creo que es importante porque sintoniza una reflexión sobre la importancia de esta herramienta de educación no formal tan importante que son los museos. Entonces tenemos que hacer un trabajo entre todos de socializar el museo y sobre todo la idea de que son recintos públicos, que son recintos hospitalarios, que son recintos donde todos independientemente de su formación tienen la posibilidad de acceder a ciertas formas del conocimiento, a ciertas formas del gozo, de la belleza, de la historia, del arte. Los museos conmueven, los museos nos llaman a pensar, los museos nos invitan a estar juntos, nos invitan al diálogo. Por eso los reivindicamos, por eso los queremos y por eso las ciudades los necesitan. ¡Gracias!